¿Qué es Redken para mí? A veces hay algo que hace saltar la chispa y como algo totalmente novedoso crece y se desarrolla. Luego empiezas a trabajarlo, va evolucionando, a veces se queda ahí y otras veces simplemente se va. Otras veces la inspiración ya estaba ahí, vuelve a tu cabeza y se adapta a los tiempos. ¿Qué es Redken para mí? Redken para mí es la herramienta perfecta, innovando cada día pero sin perder la esencia. Es lo que me da la seguridad de que todo va a salir bien. No necesito nada más, la herramienta la tengo. Ahora, dejar volar la imaginación. Soy Rosa García y soy Redken Artist. Cuando abrí mi salón era un cúmulo de sensaciones, destacaría dos, ilusión y miedo. La ilusión sigue intacta y el miedo se fue. Se fue cuando conocí a una familia que me acogió en sus brazos, respetando mi estilo. Redken me acompaña en el camino, me arropa y me inspira cada día. Solo llegas más rápido, pero acompañado más lejos. Soy Xavier Arcarons y soy Redken Artist.